No he abierto ni el 3 ni el 4 a ver si puedo vamos chocobón, ahí otro goito lo he hecho bien porque ahora me voy a ciclo en la clase de una hora, así que un poquito de energía, no me iré mal los que tengáis perro entenderéis este momento como es de horrible que suelten tantos vlogs si tenéis algún tip por favor, en comentarios me lo decís porque es horrible, o se pasa todos los días, el aspirador varias veces, hoy es imposible que no haya pelos me voy ahora con Martisa Ciclo después vamos a ir a hacer unas fotos así que tengo que organizar todos los looks de después ¡Buenos días! ¡Mira lo que he hecho en mis taconcitos! ¡No te creo! ¿Sabes que me he traído yo también esas botas? es real para mí es real que no hay No paro de rodar, porque no paro de avanzar, porque se trata de ir hacia adelante y no hacia atrás, hacia atrás solo para tomar este impulso y nada más. Y sabes que es lo mejor, que se trata de vivir en el presente, aquí donde estamos. Por eso se llama presente, porque es un regalo que la vida te da en pocas palabras, díbelo, haz por ti lo que tengas que hacer, sube montañas y bájala. Martís, terminado por hoy. ¡Los vamos! Te has hecho doblete, ¿eh? Bueno, pues hemos quedado con Sara, que nos vamos a sacar unas jodichis. Así que vamos para allá. Ya ha venido la princesa. Hoy mis jefas se hacen fotos mutuamente. El mercadillo, en medio de la calle. Ha llegado el peor momento, cambiarse. Yo me voy a ir entre los coches porque me tengo que volver a poner el mono de allá. Bueno, pues cambio de look. Y a por la siguiente foto. Voy a poner esta gorra. Qué guay es dejarse. Y este es mi tercer y último look. Bueno, igual no se me oye por el ruido, pero Sara y Marta se acaban de ir y yo estoy yendo a casa. A ver si movilizo un poco a mis hermanos y nos vamos a comer por ahí. Y esta moto me está llamando. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Este es el efecto antiinflamatorio y no está cojeando mucho. Así que te voy a llevar un ratito para que juegue. Bueno, estoy aquí con mi madre que se quiere hacer suscriptora de mi canal. Estamos haciendo una cuenta de Gmail porque no tiene para tener un suscriptor más. Crear cuenta. Para mí. A mí ya te puedes suscribir. Ya estáis escrita. Qué ilusión. Te voy a poner la campanita, Dani. Genial. Para que te avisen siempre que suba. Bueno, pues estoy editando el blog mientras esperamos que llueve la comida. Al final vamos a comer en casa. Todos juntos espero en casa. Y nada, hoy me espera un día un poco... O sea, bueno, para empezar la clase de biciclo me ha matado. Pero estoy agotada. Ha sido de una hora, que normalmente no suelen ser tan largas. Y Jimena se ha pasado. O sea, es una cañera. La recomiendo muchísimo porque me encanta. Y me encanta que se pase, pero ha sido agotador. Hoy me espera un día un poco de organización, de adelantar cosas, de ordenar, de recoger... No estoy enseñando mucho mi habitación porque faltan muchos muebles. Y me he puesto como este puente de tope para comprarlos. O sea, por ejemplo, me falta el espejo, el baño. Que ya es como... No puede ser, Mariana, cómprate uno. Luego, me faltan algunos muebles para guardar cosas porque me falta bastante almacenamiento. En fin, mi día de hoy va a consistir en eso. Ojalá me dé tiempo a ver algo de la casa de papel porque ayer no pude ver nada. Y nada, un poco un sábado en casita, la verdad. Tenía ganas de parar un poco. Y hoy, relax. Inciso, me paso por aquí para comentar el clip anterior. Y es que os había dicho antes que tenía como demasiadas ganas de relax, de descansar, de chill, tal. Vale, o sea, me iba a echar una cabezada de cinco minutos y he dicho, venga, me voy a grabar porque así tengo como más clips y recursos para el vídeo. Atentos a los cinco minutos de cabezada en cuestión. Han sido 46 minutos y me he quedado sin batería en el teléfono. O sea, que ha sido más. Ha sido hora y media. No voy a revelar, pero ha sido hora y media de señora siesta. Llego comentando. Mirad, por favor, en los siguientes clips de la comida. Uno, mi voz de recién despertada. Y dos, las marcas de la manta en la mano que me han dejado ahí toda la trama del siestón que me he pegado. He pedido japo, nos apetecía muchísimo tomar sushi. Y aquí está, ensalada de algas. He cogido unos rolls, estos son de pera con foie, que están increíbles. Me he quedado sin batería en la cámara, pero os enseño. Hemos pedido esto por mi hermana Cecilia, que les suelen encantar. Y luego el plato estrella, que es la torre de gambones, que de hecho hemos pedido dos con mucha salsa. Este está siendo mi plan de tarde, porque cuando me quedo dormida, me quedo muy dormida, o sea, hemos comido a las seis de la tarde. Así que, bueno, necesitaba descansar, la verdad. Y quiero terminar ya de editar. Mis días consisten en editar. Y ahora me voy a enseñar así un poquito mi rutina de noche y luego me voy a poner a ver la casa de papel, que me muero de ganas. Pues me voy a despedir ya aquí. Este es el momento que tanto estaba esperando, o sea, desde que acabé el capítulo 5, que fue cuando lanzaron la primera parte de la temporada. Me da la sensación de que quedaba muchísimo hasta el 3 de diciembre y mira, estamos a 4 y todavía no me lo he acabado. Bueno, que me apetece mucho, me voy a poner a verla, así que me voy a despedir ya. Espero que os haya gustado mucho. Nos vemos mañana. Y ya sabéis, suscribiros si aún no estáis suscritos y dadme a like. Y bueno, que hasta mañana.